El último borrador de esta guía, de esta regla, dice por parte del gobierno es que los niños o los familiares de la persona que busca la residencia no van a ser factores negativos contra la persona. Por ejemplo, lo que eso significa es, si una persona está buscando la residencia plermanente legal, tiene hijos nacidos acá y esos niños recibieron estampillas de comida en el pasado o la reciben ahora, eso no va a afectar en la consideración del oficial. Solamente el oficial se va a enfocar en la persona, en el beneficiario, recibió él estampillas de comida o no. Así que al menos muchas personas que estaban preocupadas acerca de este tema, por ahora no ha cambiado el hecho de que los niños que están recibiendo estas ayudas no van a afectar a los padres que están buscando la residencia aquí.